Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 64 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. El día de hoy vamos a continuar leyendo Mateo 14 y vamos a leer de los versos 22 al versículo 36. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú me puedes acompañar desde cualquier traducción. Lo importante es que estás aquí una vez más leyendo la palabra de Dios, meditando en ella y dejando que el Espíritu de Dios hable en nuestras vidas. Así que vamos a leer juntos. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra. Además, este es uno de esos pasajes donde hay muchísimo que pudiéramos hablar. Y hay muchísimo en lo que pudiéramos profundizar. Pero quiero dejarte con esto. Y mientras leemos, y quizás te pasa a ti también. Hay ocasiones que el Espíritu de Dios simplemente va a resaltar algo por encima de lo demás. No quiere decir que eso sea lo más importante. No quiere decir que esa sea la única cosa que podemos sacar. Pero es algo que en ese día el Espíritu de Dios está resaltando para ti. Y para mí, en este momento mientras leíamos, esta palabra simplemente se marcó en mi corazón mientras leíamos. Y es que una vez que Pedro le dice, hey, si eres tú, invítame a caminar en el agua. Y Jesús le dice, órale, vente, si soy yo, caminas sobre el agua. Y sabemos que Pedro camina. Y podríamos resultar eso. Wow, sí, se hundió, pero caminó. Sí, o sea, todo eso, muy bien. Pero la cosa es que Pedro se hundió. Pero lo que me encanta es que cuando él se hunde, las palabras que salen de su boca es, sálvame, Señor. Y me encanta que el verso 31 dice, de inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. O sea, Jesús no dejó pasar tiempo. Jesús no lo probó así un que, ah, ok, no, súfrale tantito, mijo, en lo que recapacita de lo que hizo mal. No, Jesús no hizo eso. La primera reacción de inmediato es que Jesús fue a rescatarlo. Y ahora sí, una vez a salvo, Jesús pudo hablar con él. Y Jesús habló acerca de su duda y lo invitó a creer más y lo que tú quieras. Pero lo primero es, Jesús no lo dejó hundirse. Y creo que eso, no sé, habla montones a mi vida y espero que hable montones a tu vida. De que tenemos un Dios que no nos va a poner en peligro nada más porque sí. Y no nos va a castigar por nuestra falta de fe. No nos va a reprochar por nuestra falta de fe. No nos va a dejar sufrir por nuestra falta de fe. No, no, no. Primero va a ir y te va a salvar, te va a hacer sentir seguro. Y ahí, en seguridad, en un lugar diferente, podrá hablar vida a tu vida e invitarte a algo más grande. Entonces ya, eso es lo que el Espíritu de Dios resaltó para mí mientras leía esto. Si tú quieres compartir qué es lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida, hey, deja un comentario por acá en Facebook o en YouTube. O si quieres contactarnos por social media, corre a ReviveGMC en Instagram. Y ya, déjanos por ahí un mensaje, taggeanos si subes un story o algo. Y bueno, un placer haber estado contigo el día de hoy. Y espero podernos encontrar una vez más el día de mañana. Dios te bendiga.